Esto es lo que queda de la calle Matatlán de la colonia Alamedas de Zalatitán. Los vecinos llevan años teniendo que soportar este río de aguas negras que afecta a sus calles. Bueno, ya tengo 20 años viviendo aquí, pero tengo 9 batallando con el drenaje, que se sale como una fuente de chocolate y se mete a todas las casas sin todos los drenajes, y nadie viene a hacernos caso. Los problemas son muchos, las insuficientes bocas de tormenta y la construcción de fraccionamientos aledaños que drenan sus aguas negras a esta calle. Pues de los fraccionamientos de aquí de, ¿cómo se llama?, de San Francisco, de Villas, fraccionamientos hicieron tres, tres muy bonitos y muy cuidados, pero todo el drenaje se viene para acá. Cuando llueve, aparte de que pasa el agua Gedeonda, se viene un río que nos llega hasta las rodillas y que la gente no puede pasar porque pues casi te anda llevando. A falta de apoyo por parte de las autoridades tonaltecas, los vecinos le han dado su manita de gato a la calle. Sin embargo, el agua que corre por aquí se lleva todo lo que se encuentra a su paso. Es que todas las calles están muy mal formadas y no nos hacen caso. Todas las calles están, pues las empedran, pero se las lleva el agua porque es un arroyo. Entonces hasta arrastran los carros y si vas a pasar, no puedes pasar la calle. Es un arroyo y te llega más para arriba de las rodillas. Con cemento, con piedritas y eso, pero pues todo se acaba. Necesitaríamos así como que arreglaran bien el drenaje y pues este, un cementito o algo. Automovilistas y piatones tienen que batallar para pasar por la zona. De hecho, ya son varios los accidentes que han ocurrido en el lugar. Esto aunado a las enfermedades de la población. Antier llovió fuerte en todo lo que fue parte del día y en la noche y se llevó un carrito blanco. Quedó estancado ahí en el puro arroyo donde se va el agua, donde desahoga el agua, que no es ni drenaje ni nada, no tenemos drenaje. Pues hay enfermedades de la piel, enfermedades de respiración, de los ojos. Del estómago eso. Del estómago hay mucha diarrea ahorita. Pues hay niños malos, ya nos pasaron niños que están con malos. Entonces todo esto les está haciendo mal y a nosotros porque nos tenemos que meter cuando está la corriente fuerte, en la creciente de bien. En diversas ocasiones se ha solicitado la intervención de las autoridades. Pero el agua que corre por las calles, si es que se le puede llamar así, continúa afectando a los vecinos de esta colonia tonalteca. ¿Es agua sucia? Sí, agua sucia. Entonces hemos hablado ya, tienen papeles, allá en la presidencia hemos ido, ya tienen papeles, fotos, todo ya tienen. Y todos los gobernadores que han estado no nos han hecho caso. Entonces ya estamos desesperados porque hemos hablado a todos lados e inclusive la calle esta no podemos pasar, o sea, es la única salida. Y cuando llueve mucho nos llega hasta la rodilla. Y hemos hablado de ecología, al SIAPA, inclusive los de SIAPA vienen, bombean nomás, no sale el agua, una lluviecita leve y ya luego brota el agua. Esperamos que los vecinos no tengan que soportar nueve o diez años más para que las autoridades se sensibilicen ante esta peligrosa y desagradable situación.